Por instrucción de la presidenta Magaly Casillas, se llevan a cabo trabajos de intervención en el tianguis municipal Benito Juárez. Personal de parques y jardines, en coordinación con imagen urbana, llevan a cabo la limpieza, deshierve y poda del arbolado. Además de que personal de infraestructura y mantenimiento urbano, realizaron el reencarpetamiento de los diferentes ingresos a este recinto comercial. En días previos yo creo que ya debieron haber notado las intervenciones que se han llevado a cabo, sobre todo en ese espacio del tianguis municipal, en el estacionamiento en particular. Se hizo una limpieza profunda, de verdad que se han llevado a cabo acciones interesantes, además del bacheo a través de la área de mantenimiento e infraestructura urbana. De verdad, es un gran equipo de trabajo los que han estado llevando a cabo esas intervenciones. Limpieza, además de quitar toda la maleza que había por ahí, basura. Sabíamos que estaba en condiciones complicadas, sin embargo, se está avanzando en dejar un espacio digno, donde los compañeros llevarán a cabo el balizamiento de ahí del estacionamiento para cerrar con el mantenimiento por lo que vea ese espacio público y continuaremos llevando a cabo más acciones en el tianguis municipal para beneficio de todos los zapotlenses. Actualmente, personal del área de balizamiento de movilidad municipal llevan a cabo los trabajos de remarcado de los cajones de estacionamiento y flechas de indicación, además de los cruceros peatonales. Con esta intervención, seguimos avanzando en el mejoramiento de una imagen y espacio digno para comerciantes y visitantes. Gracias. Gracias. Gracias.